La Caja Costarricense de Seguro Social tiene identificados los cantones donde se produce la mayor siniestralidad en cuanto a accidentes de tránsito por motocicleta y en la región Brunca son Osa, Golfito y Cotobrus. Estos datos fueron dados a conocer por esta institución que suma esfuerzos con el Ministerio de Salud, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y el Instituto Nacional de Seguros, en una acción sin precedente en la historia costarricense para dar una lucha colectiva contra los accidentes de tránsito en virtud de las secuelas dolorosas que están dejando en miles de hogares costarricenses. De acuerdo con el doctor Daniel Salas, Ministro de Salud, el objetivo es hacer un frente común para actuar contra un problema de salud pública que figura como la primera causa de muerte prematura de la población costarricense. Los accidentes de tránsito que se presentan todos los días en el territorio nacional tienen como sus mayores víctimas a la población que tiene entre 18 y 35 años. Estamos haciendo por primera vez en la historia un frente común de lucha, de llamado de atención de una en realidad epidemia que viene en incremento que son los accidentes de tránsito se ha convertido en un verdadero problema de salud pública. Queremos unir fuerzas entre el Ministerio de Salud, el INSS, el COSEBI, la CAJA para tratar de crear conciencia de manejar con más prudencia tanto el que maneja en moto como el que maneja en un carro. Estos operativos policiales se van a coordinar entre el Consejo de Seguridad Vial y la Policía de Tránsito porque efectivamente la pretensión de fin de año es poner mano dura a los comportamientos no paralelos a la seguridad vial. Además es un tema que venimos trabajando fuertemente desde hace algunos meses. La problemática de las muertes en carretera y la accidentabilidad la vemos desde dos perspectivas. Una, la parte asistencial y otra, la parte de prevención. La mayor parte de las víctimas de los percances viales son hombres y en este momento las personas que se desplazan en motos constituyen el blanco más fácil de estos accidentes. Por ello harán intervenciones que tengan como propósito reducir las profundas secuelas que dejan estos percances. El objetivo es iniciar a partir del próximo 1 de noviembre con las acciones que se realizarán en conjunto, así como aquellas que puedan realizar cada una de las instituciones en forma individual, de acuerdo con el nivel de competencia. Con acciones que van a empezar el primero de noviembre pero queremos extender todo lo posible hasta que veamos verdaderamente una reducción en las cifras que estamos manejando porque no solamente es la mortalidad prematura, en realidad es la discapacidad todo lo que conlleva para el servicio de salud y para la sociedad en general porque no es solamente el individuo que se muere prematuramente en edades plenamente productivas, sino son las secuelas que quedan, las cargas que se generan en las familias, en las sociedades, en los trabajos. También habrá diversas intervenciones en las vías públicas en las que, de acuerdo con los registros interinstitucionales, tienen la siniestralidad más elevada, como esos tres cantones de la región brunca.